El comité que hoy ha aprobado todas estas obras es, me comenta Ricardo, de las autorizaciones que se han llevado a cabo con consenso total. Y este consenso total es porque se trabajó desde mucho antes. Afortunadamente, Ricardo López nos estaba ayudando desde su primera responsabilidad con reuniones con los presidentes municipales, y es eso posible que le adelantáramos. Ya teníamos más o menos una idea de los proyectos, ya teníamos una idea del monto, luego hubo algunas sorpresas, como San Dimas, que sucede que parte de la explotación era tierra de un municipio de Sinaloa y de un monto que ya estaba más o menos cantado, pues de repente que siempre no. Y salvo algunas sorpresas de este tipo, pues todos ya traíamos una idea y se fue realizando todos los proyectos con antenación. Y por eso hoy estamos aquí aprobando estos 59 proyectos de electrificación, pavimentación, reconstrucción de carreteras, aulas, redes de agua, modernización de plazas públicas, construcción de espacios deportivos, de domos. Se trata, como ya se informó, de una inversión superior a los 93 millones de pesos. Aprovecho el espacio para hacer dos recomendaciones muy importantes. Primero, a las empresas mineras, pues mi reconocimiento por su responsabilidad al cumplir en el marco de esta nueva legislación, con su aportación de este Fondo para el Desarrollo Regional, que va a tener un gran impacto para los municipios. Y aquí queda demostrado que vamos en el mismo carril, en el crecimiento compartido, que ustedes son hoy por hoy verdaderos promotores de crecimiento en sus comunidades, de transformación, generadoras de empleo, todas las empresas mineras, y hoy promotoras también de obras de gran contenido social, independientemente de que siempre estuvieron en la gran disposición y así lo llevaban a cabo en los hechos de ayudar a sus comunidades. Y por otro lado, a las presidentas y presidentes municipales, por presentar sus proyectos cumpliendo la normativa y asegurándose que vengan a resolver problemas planteados por las comunidades. Los proyectos eran muchísimos y pues escogieron los de mayor impacto en base al monto asignado. Estamos ante la nueva forma de hacer política en México. La política de los resultados construidos a través de la coordinación, el consenso y la suma de esfuerzos. Este ha sido llamado del presidente Peña Nieto y que aquí en Durango hoy se está cumpliendo con toda cabalidad. Eso es bien importante. De veras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!